Lo he visto con intentar de ganar una partida en solitario Vamos a ir ¡Poneta! 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 No ya la puyamos ahhh... ...conocerla ... 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 First place to Little Whip Warriors, now there's no tiebreaker involved. 20 seconds to go. Can anybody else score? Just gotta go. Do not jump. You just gotta go. That's right. Oh! Okay, there's another round of points coming through. Little Whip at 150. And look, Tal'Dak's right here. That's gonna put him at 160 with 10 seconds left. That's the win for sure for the Little Whip Warriors. The Little Whip Warriors here. And Junkyard Juke as the timer expires. As Ninja scores in the final moments. As well as Tal'Dak. The first win for the Little Whip Warriors. And it couldn't come at a better time here, Zeke. That's right, man. Look, don't forget those Silver Llamas are scattered right now. This puts him in a great spot. If they can get this world run win, they can secure themselves that Gold Llama. And out of nowhere, they can split away the victory from everyone else around. A fantastic showing of the Little Whip Warriors, man, dude. They came out of nowhere. They were just on it. They flipped the switch and they said, you know what? We're getting all these props in. And we're just gonna get pulled in. That's what happened. At the beginning, they had the guard defense. They didn't let anybody get over it. I think the Ravens are, no, the Ravens had zero. I'm thinking of the Funky Fighters had 50 in the first round. But nobody else really did anything. The Funky Fighters ended up starting to split around. They didn't manage to get the pace. The Little Whip Warriors didn't perfect. They were so low on their walk. They didn't walk in the new book after the second round. They were very tall when they were left. They just kind of navigated around the right back. They were kind of saw the head happening happen a little bit. They were just like this clustering that happened. You know, you've got three Rusted bars right next to each other, where they're truly, no Rusted bars at all. And you're like, okay, well these guys just need to do that. One hundred. Fanny.. Well, you know that. Now I see that. You know pretty much. You know pretty much. But yeah. The OmmuY No tengo más Otro muerto Gente, que coño está pasando No, coño, doli, parada A ver, ya sé qué hacer No, no, no Nada, me he unido a uno que eres tonto No, nada, me he unido a uno que eres tonto No, nada, me he unido a uno que eres tonto Sí, no llevo tantas victorias por eso Por eso que voy a jugar a solitario y voy a intentar ganar todas las que pueda Ok, pero se estoy leyendo porque estaba metiéndome la partida Gente, World Cup, ojalá que no me meta una partida de Tornado porque no sé cómo coño es que me da que sea Vamos a ir a ver sobriendo Ojalá que nadie venga No me jodas No, corre, corre, corre Corre, corre, no Me mato, me mato Me mato solito, pum ¿Por qué caí ahí? Hubiera caído en otro lugar Que más encima Ay no, de verdad no Chao, 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 chao Má encima me puse la tirolina ¿Qué? Gire, gire, voy a reír Si, es el mejor No, de verdad no Begin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito buscar una corredera No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No gente, no puede ponerse Vamos a caer en la tipa Un diolete No, casi Una llama Ay no, no creo Parece que cae solo aquí en la tipa Parece que cae solo aquí en la tipa No creo que cae solo aquí en la tipa La siguiente ¿Está peleando o no? Vale ¿Están peleando con uno de acá? De aquí cerca de mí hay uno Vale, me llevo la acá Vale, me llevo la suerte ¡Ustis! Y si... Y si... Y si... Y si... Y si suave ¿Muerto 1? Me ha opero 09 xd Hay otro, mira Hay un clono ya Hay otro, mira Hay otro, mira Hay otro, mira Muerto, vamos Muerto, vamos Voy a lootear al otro Al de allá Parece que vino otro, pero era bueno Parece ¿Esto no era mío? Qué raro Vamos gente Sí, cayó por aquí No, 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 no Voy a invitar a la amiga Le queda un 2 Ojalá que gane Te ha hecho buena suerte Para que gane Tengo buenas cosas así No, 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 no Voy a volver a la... No, 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 no Voy a venderla por si acaso Por si necesito Porque yo necesito ganar también Me voy a perder Ojalá que no me toque un otaku Porque como me toque un otaku Que han crecido Aunque yo puedo Si yo gano alguna partida Dejen su pedazo de las... Ok Ay, 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 un borracho Básico, bó Gente, la zona va a quedar Señorío o un latifundio Así que vamos a ver Si me hacen buena suerte No sé si lo dije No sé si lo dije al final Si gano la partida Con más de 2 kills Ustedes le dejan un pedazo de like A este video Y se suscriben con campanita Comparten también Por favor, se los pido ¡Suscríbete! Que raro que nadie Tiene agrietas ¡Grieta! Por favor, ciérrate Que me quedan pocas personas Aunque tampoco Caí el latifundio Y me quedé todo el rato En latifundio Cuatro Tienes siete Me quedan nueve jugadores ¿Qué coño? Miren, que vuelan nada más Quisiera una corredera Ahora mismo Porque la necesito Y queda La necesito Y quiero tenerla Ojalá que van Por favor Diosito Ayudando con esta partida Ahí hay uno Paridos Paridos Ahí había un último Justito Ya Lo voy saltando Y aquí había otro Y no sabía Yo sé Tiene loco daño Muerto Y aquí había otro Él él Ell here Él Y aquí Él este es un otaku parece se cayó para allá supongo que no te voy a campear aquí lo único que me queda me quedan 5 jugadores me tengo que arrujar muerte, muera no tengo lanzadera como no voy a tener no sé si llevarme no voy a tener lanzadera por dios invito a mi plasmo no voy a tener Me quedan 4 personas Ojalá que gane, por Dios Como pierda de verdad Yo de verdad que me jodo Esta partida me costó Atenerla Tengo un al lado 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 ¡Pum, gente! Dejen un pedazo de like Gané la partida ¡Pum! Me he hecho en form de Battle Royale Bueno, gente Llevo tres victorias en solitario Y, bueno Y en MT le llevo 21 ¡Si me cayó el mando! ¡Joder! ¿Y esto? Me he estado pesando, no sé qué es Bueno, gente Espero que les haya gustado este directo Si quieren pueden suscribirse Al canal Darle con campanita Darle un pedazo de like, compartir Y nos vemos en otro video ¡Adiós! Y, de hecho Suscríbanse al canal ¡Suscríbanse al canal de mi amigo! Que se llama Está en la descripción Christian131 Game ¡Gam! ¡Side! ¡Adiós, gente! ¡Pum!